Muy buenas a todos Puts, sean todos bienvenidos a otra nueva entrega en el canal, acá su youtuber favorito de lunes en la mañana, Raycan. Y el día de hoy, vamos a hablar sobre un entre comillas mito que hay por San Andreas, este es el del tan desconocido terremoto. Repasaremos todo lo que sabemos acerca de este acontecimiento, hechos, teorías, secuelas, etc. Espero les guste y sin nada más que rellenar, empecemos. Bien, primero que todo, hay que aclarar que no hubo solo un terremoto en San Andreas, sino más bien dos. Primero vamos a hablar del más importante, que fue el primero, ocurrido en 1988. Este terremoto, como bien ya dije, ocurrió en 1988 y su principal área de destrucción fue San Fierro. El terremoto fue una vil parodia al terremoto real ocurrido en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos en 1906, ya que como todos sabemos, San Fierro está inspirado en dicha ciudad. La primera prueba que tenemos de que este terremoto se ocurrió, proviene del mismísimo Rockstar, el cual, en las guías de las ciudades que vienen con la versión física del juego, en el apartado de San Fierro, más específicamente, en el área de Doherty, nos pone lo siguiente. En 1988, el distrito de Doherty quedó devastado por un terremoto que derrumbó varias manzanas. Las pérdidas materiales fueron incalculables. Aunque la mayor parte del plan de reconstrucción ya se ha llevado a cabo, siguen quedando señales visibles que recuerdan los efectos de la catástrofe. Estas señales visibles de las que nos habla Rockstar, están disponibles en el juego y vamos a ir a echarles un ojo ahora mismo. Bien amigos, ahora vamos a... Ahora sí, estamos ubicados en las zonas obreras de Doherty y vamos a proceder a revisar a ver qué tal quedaron. Lo primero que podemos observar son estos edificios que están ya casi derribados. Acá hay otro edificio que también está en la mierda. Como podemos observar los edificios están en muy mal estado y deteriorados. Si seguimos explorando por aquí, nos encontraremos con un lanzallamas. Si vamos a la zona norte de la zona, encontraremos más edificios, como si de una zona de vivienda se refiriese. Al medio de esta zona, habrán unas casetas de obreros y distintas herramientas de estos, los cuales matamos en una misión del juego. Probablemente estaban reparando todas estas zonas afectadas por el terremoto. También, al igual que el lanzallamas, habrá una motosierra, probablemente ocupada por los obreros de la constructora para la reconstrucción de esta zona. Aquí está la ubicación en el mapa para que vayan a explorarlo ustedes. Esta es la primera zona que fue afectada por el terremoto, vamos por la siguiente. La siguiente zona afectada por el terremoto es un puente que está visible en Dountown, al noreste de Doherty y al oeste de la base naval Easter Basin. No se sabe cuál iba a ser la función de este puente ni qué calles uniría, pero podemos notar que el terremoto lo dejó muy mal, derrumbado y casi irreparable. El puente además, tiene un segundo nivel que está más abajo, que también es una carretera. La verdad es que no tengo idea de por qué está esto así, pero muestra muy notoriamente la gravedad del terremoto. También encontraremos un ramo de flores, probablemente en conmemoración a los constructores muertos por el terremoto. Aquí está la ubicación de este puente en el mapa para que puedan explorarla. Ya vista esta zona, vamos con la siguiente. La siguiente construcción que vamos a revisar, van a ser unos edificios ubicados al sur de Doherty, al frente de un piso franco y justo al lado de la autoescuela de coches. Lo primero que podemos ver al entrar es una especie de rampa que está mitad destruida y mitad en pie, pareciera que el terremoto lo dejó bastante mal. Esta rampa es utilizada en una misión con el objetivo de escapar de aquí, pero bueno más adelante daré más detalles. Al fondo encontraremos el otro edificio, este, se nota que está mucho más estable y no presenta daño alguno, tan solo presenta un poco de deterioro pero quizás es por el tiempo, no lo sé. Al entrar solo puedo destacar el ya dicho deterioro y que le faltan algunas partes del techo. Este es un lugar que el loco syndicate usaba como laboratorio de crack, como ya dije anteriormente, acá desarrollamos una misión para el garage de Doherty, la cual consistía en venir aquí con un coche bomba para luego ingresarlo a este edificio y así explotar el laboratorio. Bien, ahora se preguntarán que para qué mierda les digo esto si no es para rellenar el vídeo, bien, mi teoría es que el loco syndicate ocupó este terreno para elaborar su crack, puesto que se encontraba abandonado y nadie sospecharía de él, es por eso que nunca se interesó en poder arreglar los defectos que este tenía. Como dije, es solo una teoría y nunca sabremos si es verdad o no, puto rockstar. Aquí está la ubicación en el mapa para que vayan a explorarlo ustedes. Las siguientes ubicaciones ya son afuera de San Fierro, sin embargo, no disminuyó el impacto del terremoto. Tenemos que seguir los carteles que dicen aldea malvada y salen con una flecha. Luego de seguir todas las flechas llegaremos a una especie de pueblo, que está completamente destruido y solo quedan ruinas. Al parecer el terremoto acabó con todo lo que había en esta aldea, arrasando con más del 90% de los edificios que habían aquí y probablemente se llevó más de una vida. Además encontraremos un lanzacohetes con misiles teledirigidos, probablemente de algún loco que vivía aquí. En este lugar desarrollamos una misión para el crash, pero no es de vital importancia de acuerdo con el tema del vídeo. Aquí está la ubicación, véanla y vengan a echarle un ojo. El siguiente lugar, es un pilar de tierra ubicado al oeste del área restringida y un poco al sureste de la anterior ubicación. Como pueden observar, el pilar está derrumbado justo a la mitad, y se cayó de manera en que la parte de arriba está apoyada en otra roca de al lado. Me estoy acercando para poder apreciarla más de cerca. Y como bien dije, la roca quedó apoyada a otra roca de al lado. Si vamos por el club de Yizigi y nos metemos al mar, nos acercamos al barco que está aquí al lado y buceamos, encontraremos a la causante del terremoto, la falla marina de San Andreas. Como pueden ver si es que no son guusi, estamos ante la falla marina de San Andreas, una clara parodia por parte de Rockstar a la real falla de San Andrés. La falla es bastante profunda y bastante grande, me demoré unos dos minutos en recorrerla de extremo a extremo con oxígeno infinito. Aquí llegué al otro extremo, les dejo la ubicación y aprovecharé de dejar la distancia entre cada punta de la falla. Esa fue la destrucción del primer terremoto, recordemos, ocurrido en 1988. Pero como bien dije, no hubo solo uno, sino que dos, el siguiente, ocurrido en 1992. Este terremoto, ocurrió solo unos días antes de que CJ llegue a Los Santos, casi al inicio del juego. Y, tal como el primero, también fue ocasionado por la falla marina de San Andreas. Este, no tuvo tanto impacto como el primero, como veremos a continuación. De hecho, el único impacto que tuvo, fue, que al momento de ocurrir, provocó la inestabilidad de la mayoría de puentes de todo el estado de San Andreas, provocando así que tuviesen que cerrarlos por un tiempo. Siendo primero liberados los de San Fierro y posterior, los que conectan a las venturas. Obviamente, esto solo fue una excusa de parte de Rockstar para evitarnos ir a otras islas al principio del juego, putos de Rockstar. Igualmente podemos ver reflejado esto en un puente alternativo que es un salto único, ubicado en el pueblo de Palomino Creek. Es un puente hecho de madera que está destruido, provocando así que se hayan hecho dos rampas por cada lado. Miren si no como está, el terremoto lo dejó así. Aquí está su ubicación en el mapa. Y eso ha sido todo amigos, espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios si les gustó, que opinan, si ya sabían esto o si esta fue la primera vez que supieron sobre este misterio. Como ya les digo, es todo real sin ningún tipo de mod ni nada, compruébenlo ustedes mismos. Me gustó mucho hacer este vídeo y espero que a ustedes verlos. Sin nada más que decir, no olviden darle like si les ha gustado, suscribirse, comentar y darle a la campanita, hasta la próxima Pips.